. Prometió que no iba a devaluar, que iba a bajar los impuestos, que, Jorge Rial destrozó a Mauricio Macri. . Jorge Rial es uno de los hombres más influyentes y temidos de la televisión argentina y lleva dos décadas de ininterrumpido éxito al Frente de Intrusos en el Mundo del Espectáculo, un programa que cuenta con una sólida base de fans que se congregan, de lunes a viernes, para verlo, conscientes que recibirán las últimas novedades del mundo del espectáculo, local e internacional. . 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 Uniendo su vuelta a la televisión con una de las consignas más fuertes de los años 60 barra 70, cuando Perón estaba exiliado en Madrid y sus seguidores luchaban por traerlo de regreso a la Argentina. Volveremos, volveremos a Almohadilla 12 N. ¡Gracias!